Ya nos cargó el tren. Tranquilos, tranquilos. Ríndanse y denme a mi pollito. O los destruiremos. ¡Nel, carnal! Les voy a causar dolor y... ¡Tú y cuántos más! ¿Cuántos más? ¿Quién nos está viendo? ¿Quién nos está viendo? ¡Ataquen! No, pues ahí se ven. Más vale huevo tibio que corrió. ¡A huevo duro que se quebró!